Así quedó, mirad. Este pabito lo crió mis suegros. Miren para allá. Criado por Don Papo. ¿Cómo lo tiene? Será mejor que el de ustedes. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Tenemos la leña, mi gente. Vamos a hacer el pavo al fogón. Ahí va a hacer la fogata. Tenemos una chita. Vamos a enseñar la chita. Miren, miren. Daja, verla. Esta es una hacha, mi gente. Así se le conoce aquí. ¡Fuera! 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 Se abrió otra vez. Se vio de el nieto de mi mujer. Se abrió otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!